¿Por qué van a votar por Xochitl? Porque es mujer y tiene buenas propuestas. Por sus propuestas y porque es bien chingona. ¿Cuáles son las propuestas de Xochitl que te gustan? Pues de que van a seguir apoyando a los adultos mayores. ¿O sea la propuesta de López Obrador? Pues no tanto la propuesta de López Obrador, pero sí hay que apoyar a todos. O sea, Xochitl dijo que en lugar de tener la pensión a los 65, la tengan a los 60 y que va a aumentar el apoyo a los viejitos. ¿O sea lo mismo que hizo López Obrador? No, yo creo que eso ya es un programa de años. Las pensiones vienen de años. Y es un programa que no lo trae López Obrador, sino un programa de todos los anteriores. Bueno, pero ¿el PAN criticó los apoyos de López Obrador? No, el PAN no criticó. Sí votó en contra en el Congreso de que no se fueran constitucionales. Él no votó en contra. El PAN no está en contra de los programas sociales. Pero el PAN en el Congreso sí votó en contra de hacer constitucionales los apoyos sociales. Lo votaron en contra, yo lo vi. ¿Sí? ¿Sí? No, en el Congreso, los diputados. ¿Cómo se lo viste? En el canal del Congreso. Ahí, ah, ok. Pues no, no votó en contra, no está en contra. Sí lo votaron, está en la gráfica. Sí, no, no está en contra. O sea, Xochitl como senadora no votó en contra. Pero Lili Tellez y Kenia sí lo votaron en contra. Pero no, no están en contra. Y bueno, estamos hablando hoy de Xochitl, ¿no? Y que vamos a apoyarla, trae buenas propuestas. ¿Qué otra propuesta te gusta? Ya me dijeron seguridad. Cuatro más. También ahorita propuso que va a quitar las refinerías. Ahorita las refinerías no sirven. Hay que apostarle a las energías. Pero, ¿estás de acuerdo? Pero, ¿de dónde va a llegar la luz a la Ciudad de México si no es de Tula? Pues hay muchas opciones ahorita, como en otros países en Europa, que las energías vienen de paneles solares. Sí, pero en lo que construyen los paneles solares, ¿con qué energía vas a prender el foco de tu casa si quitan la de cadereita? Pues, deja decirte que hay programas en casas de economía baja. Que tienen paneles o les ponen unos focos reusables para que llegue la luz solar, se carguen y tengan energía. ¿Y eso quién lo va a pagar? ¿El gobierno o la gente? El gobierno. ¿Esto es populismo? No, yo creo que son un buen gobierno. ¿Pero cuál es la diferencia del populismo de Xochitl y del populismo de AMLO? El populismo es cuando te encierras en políticas de corporativismo, clientelares. ¿Pero si Xochitl propuso? Es que, a ver, un buen gobierno también es tener propuestas, ayudar a la gente. Porque, a ver, también hay muchos pobres que necesitan el apoyo del gobierno. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el gobierno de la 4T? Que la 4T lo utiliza para sus beneficios y campañas políticas. ¿Y por qué Xochitl no utilizaría los apoyos igual, si el apoyo es básicamente el mismo, la pensión a los adultos mayores? Porque yo creo que Xochitl tiene recursos de sus empresas, de un sector privado, que no tiene nada que ver con el tema público. ¿O sea, Xochitl va a pagar con sus dineros los apoyos? No, con el tema del gobierno, con los impuestos, con lo que toda la gente paga. De donde viene el tema del SAT, de donde viene todo el tema que el recurso tiene el Estado. ¿O sea, lo mismo que hace AMLO? Pues AMLO tiene un presupuesto, como todos los presidentes, para meter lo que ya quiera él en su sistema de gobierno. ¿AMLO es un narco presidente? Yo digo que sí. ¿Y Felipe Calderón es un...? Él fue un buen presidente. O sea, él no es narco presidente, pero AMLO sí. AMLO sí, porque abrazos no balazos, yo creo que así no se combate el crimen. ¿Entonces cómo lo hizo Calderón, que sí combatió el crimen? Pues atacando a los cárteles. ¿Y qué pasó en seis años? Pues intentó quitar las cabezas y no lo lograron, porque al final es un problema de raíz de hace muchos años. Pero su secretario de Seguridad Pública, el encargado de combatir el crimen, está en la cárcel por narcotráfico. Pues lamentablemente hay personas que no deberían de estar en los gobiernos como él. Entonces, yo creo que Felipe Calderón es un narco presidente también, como AMLO, ¿no? Pues yo no creo eso. Ok, gracias. ¿Tú crees que Claudia es corrupta? Hasta ahorita, si tiene corrupción, yo creo que en los demás partidos, en los demás competidores, están peor que ella. Y vemos a Xochitl, la mejor propuesta. El cártel inmobiliario de Taboada, la corrupción de la construcción ilegal de muchos pisos. ¿De quién es responsabilidad, además del gobierno central? Pero viene del gobierno de la Ciudad de México, la concesión de esos permisos, la concesión de poder realizar todo ese inmobiliario. Entonces, no le atribuimos el cártel inmobiliario a Santiago Taboada, más bien se lo atribuimos al gobierno de la Ciudad de México. ¿Pero la delegación es la que da los permisos de construcción? No sabemos, hasta ahorita yo no sé quién emita esos permisos. ¿Cómo que no sabes? Yo sí sé, pues yo, cuando vas a la delegación, la que te da los permisos es la delegación. ¿Quién permitió que se construyan pisos ilegales en la Ciudad de México? Además del gobierno de Claudia, el gobierno de Santiago Taboada, los dos, ¿no? Ambos, ambos. Entonces, hasta ahorita no hay nada que revele que se le pueda atribuir a Santiago Taboada. ¿Me acabas de decir que ambos? Ambos, cada quien en su esfera. O sea, los dos son corruptos. Ambos son corruptos, pero veo la mejor oferta, la mejor propuesta a Santiago Taboada. ¿El menos corrupto para ti es Santiago Taboada? Mejor perfil. ¿El mejor perfil de corrupto? No, el mejor perfil como persona y que puede ser el mejor jefe de gobierno. Jóvenes. Gracias. Estás muy bien.